Hola chicos, ¿qué tal? Es un nuevo día y pues nuevo video de charlas de Run Terry como siempre espero que la estén pasando muy, pero que muy bien. Esta semana pues ha sido relativamente un poco aburrida, no ha habido nada interesante tras el lanzamiento del nuevo parche. Estaba jugando un par de editas por allí, Lordcito pues en stream, por allá en la plataforma morada como siempre los invito a pasar. Y del resto pues el juego sigue relativamente apagado. No por lo de las últimas noticias, sino porque en general pues no han habido muchas cosas. El meta debilitó las notas y los cambios que hubo en el meta, pues sí es cierto que debilitaron ciertas cartas ciertos mazos que apuntaban al TRS, pero fuera de eso, al menos por lo que he visto yo en estos días jugando y por Runeterra puntuar, poco ha cambiado ¿de acuerdo? No ha aparecido ningún mazo nuevo por allí que destaque junto con los nuevos tres nuevos campeones, que ya pues ya no son tan nuevos, pero ustedes me entienden. Y para eso pues en general ¿cómo decirlo? Hay cierta bruma que rodea todo lo relacionado con el Nord, pues que honestamente es bastante deprimiente. Se nota un poquito por las redes sociales, se nota por todos lados y con justa razón por todo lo que ha transcurrido. Pero bueno, básicamente quería repasar un poquito detallitos, información que creo yo que me parece relevante ¿de acuerdo? Para recopilarla aquí en un videito y comenzar aquí a actualizarnos un poquito sobre cuando salen las nuevas cartas, el nuevo set de variedad y un montón de cosas. Aclarar también un par de dudas porque por ahí hay gente que todavía no entiende qué onda, van a ver nuevas cartas, nuevos campeones, cuándo llegan, si llegan, cómo van a ser y un par de cositas más, porque hay gente que siempre está perdida sin importar cuántos videos saques y es normal. A ver, comenzamos primero y principal con el invitacionado del Lord, ¿de acuerdo? Hubo un invitacional, no sé si algunos, no sé si lo recuerdan o andan perdidos en el tiempo y espacio, pero hace un par de días reunieron a los mejores o más grandes creadores de contenido, del Lordcito, pues se me invitó, no pude ir por temas, visa, embajada, aquí no hay, tenía que ir a Bogotá, sacarla por allá, quedarme por allá un tiempo, dinero, plata, nada me lo aseguraba, la cita valía ciento y tantos dólares, pedir la cita no me aseguraba el estar allá, el que me diesen, a pesar de que obtenía un permiso por parte de Rito, un montón de cosas, un montón de locuras, nada, para explicarles que es jodidamente complicado y más aún para un venezolano que pues aquí ni siquiera hay embajada, tenía que ir a otro país. Pero bueno, no se pudo, el evento se llevó a cabo, todo excelente, se reunieron un montonazo de gran contenido, obviamente que para los gringos pues todo esto es mucho más simple, mucho más fácil y lo interesante de esto acá es que nada pues revelaron, tuvieron la oportunidad de revelar algunas cartas del próximo set de variedad. Recuerden que, recuerden que digamos que el ciclo trimestral de una expansión de lore se compone en expansión nueva, parche, o sea, balance, básicamente expansión nueva, balance, set de variedad y pues de nuevo expansión nueva y así sucesivamente, ¿no? Aquí básicamente, aquí básicamente pues nada, nos dieron un pequeño vistazo, ¿de acuerdo? A lo que van a ser las nuevas cartas del set de variedad, que en teoría suelen ser 10 y pues son las que tienen en la mano, tristemente pues hasta ahora no se ha liqueado nada. También es decir que yo no me he sentado a buscar, a buscar por allí, porque estoy seguro que si yo preguntase por aquí, por allá, puede que alguna información llegase, pueda conseguir, pero tampoco me voy a matar la vida, no falta mucho, faltan dos semanas para que se empiecen a revelar las cartas nuevas de ese set de variedad y pues todavía falta, a partir de ese momento, un mes más pues para la próxima nueva expansión de Ledge of the R. Y bueno, aquí entiendo yo que si no me equivoco, aquí lo dicen, sneak peek at a new champion from an upcoming release, ¿no? Entonces, en teoría, varias de las cosas que estamos viendo acá pues son cartas, son las cartas, nada, el set de teoría, no tiene mucha vuelta, obviamente que todas están difuminadas o movidas a propósito para que no podamos ver qué onda. Y nada, yo sé que a muchos de ustedes pues les encanta Krap, que por allí también estuvo Majin Bey, Sony, nada, un montonazo de creadores de contenido bastante famosos de la comunidad. Por allá estaba Papito Steve Rubin, hubiese amado, o sea, honestamente y viendo las fotos y de la reunión y todo el tema, más allá de poder estar al lado de los creadores de contenido, con todo respeto, no son personas, o sea, para los que llevan tiempo siguiéndome sabrán que, porque lo he dicho muchas veces, de que yo no soy de consumir a otros creadores de contenido, no por nada malo en lo absoluto, solo que rara vez consigo uno con el que yo diga, ok, me puedo quedar aquí, o sea, me gusta su contenido, me voy a quedar viéndolo. Me pasó con el papito, ¿con quién fue? Con el desgraciado este, con Swim, ultra cancelado, funado, en su momento de los mejores que habían, en mi opinión, junto con Mawaii. Pero bueno, Mawaii era, digamos que Mawaii, o sea, digamos que Sony es el nuevo Mawaii, y pues Swim pasó a lo más allá. Yo siento que, a pesar de que hay tremendos jugadorazos, por ejemplo Majin Bey, su contenido pues no va tanto por ese lado, de explicarte, sentarse, no son videos muy editados, Swim era otra cosa, y es algo que de verdad me gustaba, a pesar de la asquerosidad de personas que terminó pues siendo. Pero bueno, entonces lo menciono porque, si bien me hubiese gustado tomarme una foto con toda esta gente para el recuerdo, de verdad, que a mí lo que me hubiese encantado, me hubiese matado, era sencillamente conocer al equipo de desarrollo de Lord, intentar hablar con mi mal inglés un poquito, y contarles cómo me han cambiado la vida en todo el sentido de la palabra, porque, nada, de mis juegos favoritos en mi vida, Legends of Runeterra, y se debe pues a esta gente que está por acá. Por aquí tengo otra foto de ellas, aquí está este papito Steve Rubin, y nada, pues los veo y me causa inversión. Hace días, dos días creo que puse a ver varias foticos cuando empezaron a subirlas, y honestamente me pegó un poquito el bajón, pero bueno, es parte de, espero yo que habrán otras oportunidades, lo dudo mucho, pero, bueno, si no se puede, no se puede. Se sigue, se sigue, se sigue hacia adelante. Estos fueron los ganadores del torneo, un torneo hasta donde sea totalmente amistoso, obviamente que, pues, allí se llevaron un par de cosas, se llevaron muchas cosas, la chamarra, un montón de detallazos por todos lados, merchandising oficial de Lord, o sea, un montón de cosas que hubiese sido, pues, divino, divino haberlas visto, pues, en persona. Y nada, eso, pues, comentarles que se, nada, se liquearon las cartitas, pero no se liquearon, gustaron un par de cartitas, pero que no se puede ver nada. Ese, ese, el nuevo set de variedad que consiste en 10 cartas nuevas, pues, llega el próximo 28 de febrero, de acuerdo, este mismo mes. A partir de allí, sumen un mes más y llega, pues, la nueva expansión con, en teoría, 3 nuevos campeones y todo el tema. Ahora, aclarar rápidamente, porque sé que hay gente perdida, es que, lo menciono porque mucha gente de repente llega a los streams o pregunta todavía por aquí en YouTube y es, ¿qué onda? ¿el PVP murió? ¿Qué va a pasar con la nueva expansión? ¿Qué cosas van a cambiar? Deben entender que este ciclo trimestral, en donde, pues, 3 meses, valga la redundancia, se lanzaron una nueva expansión, va a morir, ¿de acuerdo? Eso muere. Digamos que todo entra en vigencia, todo lo que Rito mencionó en aquel post que publicaron hace ya un par de semanas, entra en vigencia a partir de la siguiente expansión. O sea, esta siguiente expansión de marzo será la última con el sistema antiguo, ¿de acuerdo? Con esta nueva expansión llegan las rotaciones y con estas rotaciones, te imagino yo, que publicarán, mencionarán, ¿qué onda ahora sí con el futuro del Lord ya enfocado plenamente en el PVE? Entonces, de repente dirán, chicos, ya no van a ser 3 campeones, ahora puede que sea uno, un campeón cada mes y medio, y obviamente estos campeones confirmados ya se hacen, ya los van a tener en mente para ser aplicados directamente en el PVE. Es decir, son campeones, son campeones que van a seguir funcionando en partidas normales para jugar en el PVE, pero que a nivel de diseño, el foco del juego a partir de ahora es el PVE, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto, pues, no quiero ponerme aquí súper intenso porque ya lo hemos hablado, pero esto cambia mucho a nivel jugable, a nivel de visión de juego, cuál es el sentido, pues, del mismo, porque si se hacen las cartas diseñándose en el PVE, ya el enfoque es otro, el enfoque ya es algo mucho más meme, algo que se presta a ser rejugable. De nuevo, ya el enfoque es totalmente diferente hasta la hora de balancearlo, ya no lo hacen ni pensando en el PVE como tal, sino directamente en el Path of Champions, así que allí, a partir de la siguiente expansión, es que ya vamos a ver, pues, nada, como todo va a empezar a cobrar sentido sobre el futuro del Lord y sobre todo este rollo del reenfoque en el PVE. Pero lo menciono para que tengan idea de qué onda. Las rotaciones siguen en camino y, bueno, ya comentarán qué onda, cómo funcionarán las partidas normales a partir de ahora, pues, cuando llegue la última expansión. Bueno, este, dicho eso, creo que poquito más que mencionar, por aquí tengo, a ver, nada, una fotito aquí de Steve Rubin, para compartírsela, sale el, con, creo que esto es un partido de la, esto es de la LCS, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. Es que yo no ubico mucho el competitivo, sí, LCS, bueno, y lo hice claramente. Yo no ubico mucho el competitivo de LOL, pero bueno, Rito, por favor, necesito, necesito empleo. Steve Rubin, pues, ya, esto lo había mencionado antes, pero fue uno de los que tuvieron que despedir. Si alguno, pues, no entiende qué onda, por qué tanta mención que hago sobre él, es, es, nada, cinco años trabajando en LOL, de los desarrolladores más antiguos del juego. Con él, de nuevo, de los mejores campeones, para mí, en mi opinión, fueron diseñados. Todos los campeones que este van a hacer terminan siendo ultra meta. Un diseño bastante flexible, que se adapta a lo que sea. Súper divertidos, complejos, nada, me encanta por todos lados. Y, para bien o para mal, porque eso también es cierto, para bien o para mal, el competitivo de LOL, tal como se le conoce actualmente, se le debe a él. En su momento, Rito formó un equipo para trabajar en el PvP, y él fue quien lo lideró. Independientemente de eso, sus campeones y cómo se siente LOL, se lo debemos totalmente a él. Algo que a mí, pues, plenamente me encanta. Ya lo hemos hablado un montón de veces, pero los problemas de LOL en general, a mi opinión, ya sé que cada quien puede pensar lo que quiera, a mi opinión, precisamente son todos menos en lo jugable. Rito está precioso tal y como está, pero bueno. Básicamente, eso. Y realmente creo que poco más que mencionar. Lo comento aquí al final del video, porque no conseguí el tuit, pero lo leí, su puta madre. A partir de ahora y hasta el próximo Open, que creo que este fin de semana viene un Runeterra Open. Este Runeterra Open también va a ser amistoso, no va a haber ningún tipo de prize, en teoría. Hasta este próximo Runeterra Open, todos los guanteletes te van a otorgar, creo, el doble de trofeos. ¿De acuerdo? Esto básicamente porque los guanteletes van a cerrar también. Entonces, si a alguno le falta un ping, los títulos o las recompensas del camino de los guanteletes, te van a dar el doble de todo. Así que ponte a spamear, ponte a jugar todos los días y poco más. Antes de terminar, les comparto una fotito acá de la señorita Kalista con ledros. ¿Por qué? Bueno, porque sí, por ahí la tenía guardada y quería compartírselas. Canónica, ¿de acuerdo? Realizada por Kudos Production. Kalista, ledros, un poquito antes de la ruina y que todo se fuese para la verga. Y poquito más que mencionar. Recuerden, chiquillos, es un canal secundario donde subo todo lo que no tenga nada que ver con Riot Games. Allí pues estoy jugando Sekiro, estoy jugando Resident Evil, ¿cuál fue? El 2, el remake. Ahorita va a salir el 3 en el Game Pass, también lo voy a estar jugando en directo estos días. Aprovecho rápidamente para que sepan, por si a alguno le interesa. Este 15 de febrero va a ser la conferencia slash podcast en donde va a estar Phil Spencer, el jefe de Xbox. En donde básicamente van a hablar del futuro de la compañía a nivel específicamente de lo que es la marca de videojuegos. Y también ese día creo que va a ser, si no me equivoco, el... La puta madre, por aquí lo llenía. Creo que por aquí lo llenía, sí. Se está rumoreando que también viene un Nintendo Direct. Entonces no más, te lo comento porque va a estar reaccionando a ambos en directo ese mismo día en la plataforma moral. Los enlaces pues los tienen abajo en la descripción. Y también les recuerdo, como les estaba diciendo, que tengo un canal secundario en donde cosas como esta la subo al canal secundario. El canal principal que es este sigue siendo únicamente de pues Legends of Runeterra o cosas de Riot Games. ¿De acuerdo? Así que cuando se empiecen a postear cositas sobre el próximo juego de Jordans que lo voy a estar jugando por la plataforma morada y lo voy a estar resubiendo acá. Que sepan que pues pueden esperar el gameplay en el canal secundario. Pero mi review la voy a subir acá en el canal principal. Y cuando se postean cositas de Proyecto Gale que eventualmente espero yo que durante el transcurso de los próximos meses vaya sucediendo. Pues todo eso también lo voy a estar subiendo acá tarde o temprano. Y poquito más, creo yo. Papito Slay, como de costumbre. Los quiero un fucking mundo. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y poco más. De nuevo, gracias a todos por su apoyo como de costumbre. A los que se unen a las membresías del canal. A los que se han suscrito. A los que dejan likes. A los que me ven por allá en la plataforma morada. Somos pocos. Pero bueno, yo aprecio su existir. Aprecio que estén. Que estemos. Que estamos. Entonces, nada. De verdad los quiero un mundo y la mitad otro. Chaito. Gente, venga. Vamos a seguir.